Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quítame una duda, ¿a qué sabes si la intimidad? Regálame una noche nada más, aunque no te has dado cuenta Quiero que sientas, aunque se esconde en esa barra No soy hombre de aparentar, solo déjame Regalame una noche nada más, aunque no te has dado cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!